He hablado con él, sí, lo veo bien, lo veo bien, ha vuelto después de los Juegos Olímpicos en una buena condición, está trabajando bien, está motivado, creo que va a ser un jugador importante para nosotros en esta temporada, él lo sabe, tiene mucha calidad, lo estoy entrenando en una posición un poco más distinta de lo normal, le gusta y vamos a ver qué pasa. Sí, lo estoy probando como medio centro, por la izquierda, por la derecha, en un medio campo a tres, por lo que he visto, yo creo que lo puede hacer, la ausencia de Modric es una ausencia importante, pero, como he dicho, tenemos una plantilla que es capaz, pienso, de competir, también si no tenemos a Modric, también si no tenemos a Kroos, creo que la presencia de Casimiro es muy, muy importante, es una otra pieza fundamental de este equipo, Valverde también lo ha hecho muy bien contra la vez, creo que en el medio campo estamos bien también, si no tenemos dos estrellas del medio campo.